Amigos de las Américas La pasión del ser, de buscar qué somos, qué queremos en la vida y de poder juntarnos con comunidades, con otros jóvenes y personas para ayudar a concretar sueños. Amigos es una experiencia transformadora, una experiencia de liderazgo, una experiencia de mucha responsabilidad, pero sobre todo una experiencia que nos enseña la alegría de vivir no solo por nosotros sino también por los demás. Es por eso que les invitamos a participar en los programas de Amigos de las Américas tanto nacionales como internacionales. Aplica, te esperamos. Ven, súmate a nuestra gran familia y transformemos juntos el mundo. Amigos es liderazgo, oportunidades, transformación, una familia, experiencias, interculturalidad, emprendimiento, compañerismo, servicio, vida. Amigos es... ¡Innoviable! Amigos es...